¿Usted cómo percibió la película y qué opina de esta manera en que se hacen ahora los guiones? Bueno, mira, la percibí así como tal cual la viste. Bueno, mejor, menos, porque cuando lees un guión está en tu cabeza la imaginación, te imaginas lo que tú quieras. Pero desde que yo leí el guión me pareció muy hermosa la historia, me pareció muy humana y muy verdadera. No me pareció... Hay historias que son a veces tan melodramáticas que se van a algo que no es verdadero, terminan ya no siendo reales. En cambio, esta tenía absolutamente toda la realidad de la circunstancia, de los personajes, y contaban la historia de una manera muy hermosa, muy noble, muy limpia, muy luminosa. Finalmente, cuando llego a trabajar con Ernesto, Ernesto lo conozco hace muchos años y tenía muchas ganas de trabajar con él. Admiro mucho su cine y su punto de vista como director. Entonces, cuando la hicimos, todo un gozo, tratando de construir a la maestra Georgina de la mano de Ernesto para hacer de ella un personaje que no perdiera la realidad. Entonces, primero que nada, cuando lo hiciéramos, de verdad, entre nosotros nos la creyéramos. Y después, cuando la vea un espectador, de veras vea a una maestra que un día conoció. Si no así físicamente, por lo pronto en espíritu. Eso es yo creo que una de las cosas para mí más importantes como actriz, que los personajes que hago de verdad tengan la capacidad de que un espectador pueda sentirse conectado. Si no identificado, por lo pronto conectado. O que diga, sí, yo conozco a alguien como esa señora. Podemos sentir esa cercanía, pero también la reflexión sobre la precarización de la educación rural, sobre todo. En ese sentido, ¿usted cómo percibe el tema de hablar de eso? Pues fíjate que la película no es una película de denuncia. Sin embargo, ¿qué es lo que hace mucho Ernesto? Tiene esa cosa muy delicada, muy humana. Sí toca este entorno en donde es necesario que sepamos este entorno de este tipo de cómo está la educación en ese momento para que podamos entender al niño. Porque entendiendo al niño nos entendemos nosotros. Y en el momento en que nosotros vemos plasmada solamente la situación, podemos entender que lo más importante, porque realmente es, me gusta mucho lo que dice Ernesto, que la educación es sagrada, ¿no? Lo es realmente. Porque si nosotros perdemos de vista que de verdad la niñez, la juventud, son el futuro de los países, no importa si es México, del lugar que sea, el mundo, entonces estamos perdiendo la pista de lo que tienen que ser nuestros maestros. Claro. Eso es importante. En ese sentido, ¿qué le deja a usted la maestra Georgina? Bueno, me deja la verdad que el gran sabor de boca de conocer una señora, voy a hablar de ella como si fuera una señora, que la pasión por enseñar me hermana con ella, porque también soy una maestra de hace 50 años, y la pasión por enseñar creo que esa la tenemos todos los maestros. No importa si es en donde estén, el maestro tiene pasión por enseñar, es su vocación. Entonces, me deja la satisfacción de haber conocido una mujer que me hubiera gustado que fuera mi maestra, que me hubiera gustado que me dijera lo que le dice a los niños. Porque es muy importante que un maestro, o a quien tú tienes puestos tus ojos, te diga que sirves para algo, y que tu futuro está ahí. Entonces, me llevo de verdad que mi corazón y mi medalla de la maestra Georgina, y a mi vez, brindándole, especialmente a los maestros rurales del mundo, toda mi admiración y todo mi corazón para ellos. ¿Cuál cree que es el punto central de ella? De la historia, de la película. Pues exactamente, yo creo que ver de una manera muy esperanzadora, en tu niñez, tus primeras veces, tu primera vez que te enamoraste, la primera vez que hiciste esa pandilla de amigos maravillosos, la primera vez que encontraste un maestro que realmente hizo mella en ti, y la primera vez que tuviste una gran decepción, porque tu corazón se rompió al tener que irte, en este caso, de un lugar. Así que yo creo que es una historia muy luminosa, muy ejemplar y muy aspiracional también, sobre lo que puede ser el futuro. Un niño puede tener, no importa si a veces puedes estar en una situación muy precaria, tienes futuro. El chiste es que haya alguien que te soporte, te aporte, te lleve y te inspire para ello. Eso es mi lectura. Puede haber miles como espectadores ahí. En ese sentido, ¿qué recuerdos le trajo convivir con un guión así? Ay, no, muchísimos. Primero que nada, mi maestra Lolita, que creo que ya te la mencioné, mi maestra de la primaria, que fue tan amorosa conmigo, y muchos maestros más que tuve, que no muchos, pero son así contaditos y muy importantes para mí. Pero también fíjate que me dejó la satisfacción de trabajar con niños, especialmente, yo tengo una escuela de actuación y tenemos más o menos como a 60 niños, desde los 6 años hasta los 17, ya cuando cumplen 18, se pasan adultos. Entonces, tener la delicia de ver sus caritas de los niños, los niños que nunca habían hecho nada y que se sorprenden y que de pronto entran en la ficción jugando, los que son profesionales y que los ves que cambian y de repente ya están haciendo un personaje, eso es delicioso. Creo que a uno no se le tiene que olvidar nunca que uno tiene que estar siempre, actores de mi edad, tienen que estar dispuestos a ser nuevos todo el tiempo y a nunca pensar que ya la hiciste, porque si no te haces viejo en el cuerpo y en la actuación.